Transmisión de COVID-19 en zonas metropolitanas podría continuar hasta septiembre, así lo informó Hugo López-Gatell. Adelantó que estados como Nuevo León y Jalisco apenas estarían comenzando sus epidemias, por lo que habría un desfase en la emergencia sanitaria. Agregó que este tema ya fue tratado con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues cómo esto afectaría el regreso a clases en el país.